La comunidad del Instituto Técnico y Cultural, ITIC, es reconocida por sus logros, excelencia académica, metodología de corte humanista y por su compromiso, en todos los niveles, por la responsabilidad social. Se empeñan en otorgar a niños y jóvenes las herramientas necesarias para su futuro, por lo que ofrecen formación trilingüe. Por ejemplo, mientras el pequeño desarrolla competencias de comunicación en lengua inglesa, se adentra a otra cultura y simultáneamente se prepara para obtener certificaciones por parte de Cambridge. Tenemos medio tiempo en inglés y medio tiempo en español. También tenemos materias que damos extracurriculares dentro del horario escolar, como son tecnología en inglés, y conversación. Esto ayuda a reforzar el área de fluidez y comprensión en el área de inglés. En el área de español tenemos, aparte de las materias básicas, materias como música y arte, laboratorio de matemáticas, para también ayudar a los niños a que tengan una mejor plataforma y herramientas para la vida diaria. Además, están conscientes que las matemáticas son otra de las asignaturas que siempre será necesaria en el día a día. El laboratorio de matemáticas es un lugar agradable, adecuado, con materiales especiales para que los niños los puedan ir manipulando. Es un lugar de interacción. Tenemos tangrams, se trabaja hasta con materiales de comida, cartulinas, todo lo que nos pueda servir para que los niños se apoyen en esta metodología. Los niños se apropian de las herramientas para indagar, construir y llegar a los resultados correctos. Las matemáticas las aplico en la vida diaria como cuando voy a comprar al supermercado, tengo que ver cuánto cambio me van a dar o cuando ayuda a mi mamá en la cocina, tengo que saber cuánto va a pesar lo que va a pesar. Otro factor prioritario para este colegio es brindar un ambiente sano y de cero tolerancia al acoso escolar, por lo que fueron pioneros en crear círculos para la paz, famosos por tender puentes de diálogo y recientemente obtuvieron la certificación anti-bullying, respaldada por la empresa Lloyd International. Para asegurar que todos sus alumnos, tanto en formato presencial como a distancia, convivan en un espacio seguro, esta normativa también se lleva a cabo en las clases virtuales para detectar cualquier caso de violencia. En el ITIC implementaron un estricto protocolo sanitario que alumnos, docentes y padres de familia siguen puntualmente para evitar posibles contagios. Esto incluye un cuestionario con código QR, estaciones de sanitización y toma de temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!